Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de volver a comunicarnos con Billy Pontón y de charlar un poquito con él y de que él nos cuente todo, cómo ha sido este año de 1982 para él, porque ya estamos a mes y fracción de que culmine este 1982 y ya se puede ir haciendo un balance de lo que se hizo y lo que queda por hacer, ya lo poco que queda por hacer en esta temporada. Bueno, lo más importante es que estamos vivos, es el mejor balance que se puede hacer de este año, ojalá que continúe. Y con buena salud, ¿eh? Y con buena salud, sí. Bueno, eso cree uno, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte artística, pues ha sido también muy buena, he hecho varios viajes, he estado en el Ecuador, estuve en los Estados Unidos, preparando ahorita otro disco de larga duración, muchas presentaciones en varios países, aquí en Colombia, también hemos realizado muchísimas presentaciones, o sea que es un balance bastante positivo el año de 1982. Un balance artístico bien rico el que tiene Billy Pontoni para entregar a todos sus fanáticos y fanáticas en esta temporada del 82. ¿Cuál fue el país que mejor lo recibió, Billy? Bueno, yo creo que en este año Ecuador, en Ecuador una canción que se llama Qué difícil es ser feliz, logró impactar muchísimo. Otro de los países al cual regresé fue a Chile. En Chile también tuve oportunidad de trabajar un público bastante amable, pero como siempre, aquí en Colombia, aunque muchos artistas se quejan y dicen que en Colombia no quieren a los colombianos, que nadie es profeta de su tierra, yo podría decir que en Colombia es la excepción, a todos los artistas colombianos los quieren muchísimo, y yo me siento muy contento de que el público siempre me ha recibido muy bien. En ninguno de los sitios donde me haya presentado ha habido una sala vacía, ni tampoco han faltado los aplausos, o sea que el apoyo del público aquí en Colombia ha sido bastante positivo. ¿Ya tiene su favorita para el concurso de este año? Bueno, lógicamente, del Valle del Cauca, donde soy yo. Bueno, pues que tenga mucha suerte, ojalá en este 1982. ¡Ay, yo me sabía, pero es lo que iban a hablar ellos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! Y no olvidemos algo, siempre que estemos dentro y fuera de Colombia, buen comportamiento, porque tenemos que hacer quedar bien a nuestra amada patria. Los queremos mucho, queridos compatriotas, y en todo el planeta donde estén, aquí los recordamos y los esperamos. ¡Abrazos!